Fratelli Tutti. El 3 de octubre de 2020 se dio a conocer la tercera encíclica del Papa Francisco. Lumen Fidei, la luz de la fe, fue la primera a la fe desde la teología católica con motivo del año de la fe, expedida a los cuatro meses del inicio del pontificado el 5 de julio de 2013. Laudato si, alabado seas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la fiesta de Pentecostés del 24 de mayo de 2015. Y hoy Fratelli Tutti, hermanos todos, que en realidad no tiene traducción como más adelante lo voy a explicar, sobre la fraternidad y la amistad social. Esta encíclica se firma en Asís, Italia, en memoria de San Francisco. Se encuentra escrita en castellano y con título en italiano y toma el nombre del homenaje a Francisco de Asís, comenzando con las palabras sobre la fraternidad y la amistad social. Se firmó en la Basílica Inferior Franciscana en una ceremonia sin fieles, en la cual el Papa estaba desprovisto de la mitra y del báculo, quería ser un sacerdote más. Lo hizo sobre el ara, sobre la tumba en la que reposan los restos desde 1256, de Il Poverello, del santo que comprendió la fraternidad en cada criatura de Dios y la transformó en una canción intemporal. En el escrito Admoniciones de San Francisco se inspira esta encíclica, comillas, miremos todos los hermanos al buen pastor que sostuvo la pasión desde la cruz para salvar a sus ovejas, cierro comillas. El título de la encíclica se refiere al valor central del magisterio del Papa Francisco, que el 13 de marzo de 2013, en la noche de su elección, se presentó al mundo como hermanos. Para Francisco, hermanos son las invisibles víctimas de Lampedusa, su primer viaje. E incluso, habló de la hermandad en el documento sobre la hermandad humana de Abu Dhabi, cuando ésta, según el Papa, nace de la fe en Dios, que es padre de todos y padre de la paz. Esta visita a Asís es la cuarta de Francisco, que ya estuvo allí el 4 de octubre de 2013, el 4 de agosto y el 20 de septiembre de 2016, y hoy 3 de octubre de 2020. Ante el padre Mauro Gambetti, custodio del Sagrado Convento de Asís, y el obispo de Asís, Doménico Sorrentino, teniendo en cuenta que debe haber una conversión humana y ecológica, como lo señaló recientemente el cardenal Pietro Parolin en el Observatorio Romano, la nueva encíclica desnuda una economía enferma que devasta al ser humano y al planeta, y por eso se ha creído que ésta es una encíclica para el mundo post-COVID, así como contra las demás epidemias que nos acechan, como la de la cultura del descarte. Ante esta tercera encíclica surgían ya hace algunos meses varias preguntas del propio Francisco. La primera de ellas, ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecemos tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? La segunda, ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante estas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? La tercera, ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Han llovido críticas injustas a la encíclica por no tener el denominado lenguaje inclusivo, porque algunos dicen que se le ha debido llamar fratelli e sorelli tutti, hermanos y hermanas todos? Esto se puede explicar que el título sale de una frase de San Francisco y en realidad la intención del Papa es incluir a toda la humanidad. De hecho, en el ámbito italiano el himno nacional se denomina Fratelli d'Italia, hermanos de Italia y nadie se ha opuesto a cambiar ese nombre. Por esa razón el Vaticano resolvió que el título en todas las versiones será solo en italiano, como ya lo explicó Andrea Torniel y el director del Dicasterio para las Comunicaciones de la Santa Sede. Esta es la segunda vez que el Papa firma un documento magisterial fuera del Vaticano. La primera vez fue en Loreto el 25 de marzo de 2019, cuando firmó la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivita. Esta viene a ser también la encíclica número 276 de la iglesia desde 1880. Francisco entonces ha expedido tres encíclicas, Benedicto 16.3, Juan Pablo II.14, Pablo VI.7, Juan XXIII.8, Pío 12.41, Pío 11.30, Benedicto 15.13, Pío X.16, León 13.86, cifra inigualable, Pío IX.40, Gregorio X.9, León 12.2 y Pío VII.4. Es decir, en 140 años se han producido estas 276 encíclicas. Las encíclicas son cartas circulares promovidas exclusivamente por el Papa, aunque en la iglesia ortodoxa y en la comunidad anglicana son las cartas de los obispos. Quiero señalar de esta encíclica que está citado un colombiano, el padre Jaime Hoyos Vázquez de la Compañía de Jesús. Hay otros jesuitas citados como George Simmel, Antonio Espadaro, se encuentra también citado San Ireneo de León, el gran imán Amad al-Tayer, Santo Tomás, San Basilio, San Pablo, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, el Beato Carlos de Foucault, Desmond Tutu, aunque advierte precisamente que va a citar a tres personas que no son católicas, pero que merece incluir en la encíclica. Igual que el Mahatma Mohandas Gandhi y Martin Luther King. De la misma forma, el Papa quiere hacer una cita de la Zamba de Abenzado, la Zamba de Bendición de Vinicius de Morales. Otro jesuita citado es Karl Rahner, Marcelino Salva, y el dominico Antonio Rollo. Son 276 numerales, también los que tiene la encíclica. Esta encíclica está dividida en ocho capítulos. La primera, Las sombras de un mundo cerrado, Sueños que se rompen en pedazos, El fin de la conciencia histórica, Sin un proyecto para todos, Sobre el marketing y el inmediatismo, El descarte mundial, Los derechos humanos no suficientemente universales, Conflicto y miedo, Globalización y progreso, Sin un rumbo común, Sobre la fría indiferencia, Las pandemias y otros flagelos de la historia, Sin dignidad humana en las fronteras, La ilusión de la comunicación, La agresividad sin pudor, Información sin sabiduría, Sometimientos y autodesprecios, Y esperanza. El capítulo segundo, Un extraño en el camino, Sobre el trasfondo, El abandonado, Una historia que se repite, Los personajes, Recomenzar, El prójimo sin fronteras, Y la interpretación de Forastero. El tercer capítulo, Pensar y gestar un mundo abierto, Más allá, El valor único del amor, Donde se refiere a las virtudes, La creciente apertura del amor, Sociedades abiertas que integran a todos, Comprensiones inadecuadas de un amor universal, Sobre la amistad social, Trascender un mundo de socios, Libertad, Igualdad y fraternidad, Amor universal que promueva a las personas, Promover el bien moral, El valor de la solidaridad, Reproponer la función social de la propiedad, Derechos sin fronteras, Y los derechos de los pueblos. Cuarto capítulo, Un corazón abierto al mundo entero, El límite de las fronteras, Las ofrendas recíprocas, El fecundo intercambio, Gratitud que acoge, Local y universal, El sabor local, El horizonte universal, Y desde la propia región. Capítulo 5, La mejor política, Populismos y liberalismos, Popular o populista, Valores y límites de las visiones liberales, El poder internacional, Sobre la crisis política y financiera, Una caridad social y política, La política que se necesita, El amor político, Amor efectivo, La actividad del amor político, Los desvelos del amor, Amor y alegría que reúne, Y más fecundidad que éxitos. Capítulo 6, Diálogo y amistad social, El diálogo social hacia una nueva cultura, Para construir en común, El fundamento de los consensos, El consenso y la verdad, Una nueva cultura, Donde habla de la vida como arte del encuentro, El encuentro hecho cultura, El gusto de reconocer al otro, Y recuperar la amabilidad. Séptimo capítulo, Caminos de reencuentro, Recomenzar desde la verdad, La arquitectura y la artesanía de la paz, Sobre todo con los últimos, El valor y el sentido del perdón, El conflicto inevitable, La verdadera superación, La memoria sobre el perdón social, Habla sobre la Shoah, Sobre Hiroshima y Nagasaki. Y de la misma forma, El Papa nos habla de un perdón sin olvidos, La guerra y la pena de muerte, La injusticia de la guerra y la pena de muerte. Y finaliza con un octavo capítulo, Sobre las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, Donde se refiere al fundamento último, La verdad trascendente, Desde nuestra experiencia de fe, La identidad cristiana, Religión y violencia, Y el llamamiento a la fraternidad. Pero no puede dejar el Papa finalizar esta encíclica sin dos oraciones, Una oración al creador, Y una oración cristiana ecuménica, Que dice así, Dios nuestro, Trinidad del amor, Desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, Derrama en nosotros el río del amor fraterno, Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, En su familia de Nazaret, Y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el evangelio, Y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, Para verlo crucificado en las angustias de los abandonados, Y olvidados en este mundo, Y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, Muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, Para descubrir que todos son importantes, Que todos son necesarios, Que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.